Hemos atendido un varón de 20 años que en el entorno de una pelea presentaba heridas por arma blanca, presentaba tres heridas por arma blanca, dos en la espalda a nivel del tórax y una en la parte inferior del abdomen izquierdo. En principio estaba estable y lo hemos trasladado después de estabilizarle aquí a los hospitales de la ciudad.